Buenas tardes familia, pues aprovechando estos días que estamos en casa y tenemos que entretenernos en algo pues voy a explicaros un poco lo que llevo yo un par de días haciendo y vamos a hacer uno en el vídeo vamos a cambiar un poco el chip y nos vamos un poquito al tema de la bricomanía, del bricolaje relacionado con el tema del bonsai pues yo lo que llevo un par de días haciendo son estas cositas espero que lo veáis bien pues son mesitas que sirven para la hora de exponer el bonsai pues eso de diferentes tamaños yo por ejemplo me gusta mucho que se le vea la beta a la madera normalmente el 90% o más de las mesas se suelen hacer en oscuro para que resarte más lo que es el color de la maceta, el color del árbol las mesas siempre suelen ser muy discretas esta por ejemplo es un tamaño medianito esta la isa ya es un tamaño un poquito más grande pueden ir lisa pueden ir con algún tipo de adorno, una canal o un borde pueden llevar diferentes tipos de patas, este tipo de patas cuadradas y algo de cenefa fijaros que cenefa más bonita estos son unos listones que venden en cualquier tienda de bricolaje que tenia yo unos que compre hace ya tiempo y al final no los utilice los tenia por ahi guardados y los estoy dando uso ahora esto lo podeis hacer con cualquier material con, hombre, si no lo tenais tendreis que comprar pero yo por ejemplo tenia estos, estas retales de tablas y demas las tenia yo de otros trabajos que he ido haciendo estos años de atras y yo no tiro nada yo todo lo guardo, tengo un mueble y ahí cualquier retal de cualquier cosa que tenga ahi va guardado, ya servirá y a estos momentos asi pues se les da uso eso podeis utilizar cualquier cosa, una tabla normal, esto por ejemplo son tablas de pino unos listones, cualquier liston de cualquier cosa que tengais por ahi hombre, siempre que os de la cantidad que necesitais yo por ejemplo tengo listones de cualquier cosa, de un monton de cosas patas de sillas rotas, cualquier liston de madera de cualquier cosa que he ido utilizando y me ha sobrado y lo he guardado tablas de restos de otros trabajos pues con cualquier cosa de estas tenais para hacer cualquier mesita o cualquier cosa que querais hacer yo por ejemplo he hecho estas dos que os he enseñado como os he dicho una mas medianita otra un poquito mas grande y ahora voy a hacer otra mas pequeña todavía voy a hacer otra con este pedazo de tabla que me ha quedado y la voy a hacer para este tipo de macetas para las macetas que vienen de los arboles comerciales son unas macetas chiquitas y yo media, no se decir media yo no se si esto lleva algún tipo de estándar o lleva algún tipo de porcentaje de la media de la maceta, de la media de largo, ni idea, lo siento yo lo hago a ojo, yo cojo la tabla pongo la maceta y digo así a la medida que yo más o menos vea que luego a la hora de una exposición que no se vea mucha mesa o que no se quede el árbol que parezca que se va a caer de la mesa una medida un poquito sobra por delante, sobra por atrás y un poquito así por los lados así que esa es la medición que yo hago si llevo algún tipo de estándar, las medidas o cualquier cosa no lo se, si alguien lo sabe y me lo quiere decir agradecido quedo yo los hago así y luego patas pues las patas cualquier idea, vale si es que no es que no tiene otro esto es la maña que tenga la cabeza que tenga por ejemplo mismamente yo tengo por aquí una percha vieja una percha vale esto mismo me puede servir de pata todo no sino esto yo puedo coger a ver a ver si consigo hacerlo que lo veáis ahí tenéis la mesa la madera y la pata que queráis darle un poquito que cualquier otra cosa si yo por ejemplo lo que voy a hacer ahora eh un trabajo que hice ya hace tiempo donde cogí una corona no sé si sabéis lo que es una corona lo que sirve es pasar los agujeros en los muebles para pasar un cable o para cualquier cosa yo cogí una corona y con la corona pequeña con la más pequeña de todas tuve que hacer cuatro agujeros pues los guardé llevan ya dos años guardados no sabía ni para que los iba a utilizar y el otro día salieron veis esto va a ser lo que yo voy a utilizar de pata veis muy gracioso muy simple ya os digo con cualquier cosa con cualquier reta podéis hacer podéis hacer perfectamente una mesa hay muchas mesas elaboradas muchas mesas que tienen muchísimo trabajo por eso valen el dinero que valen pero cada uno se puede hacer perfectamente la suya y siempre hombre gratifica tener una mesa que dice que ha sido hecha por ti y nada pues vamos al lío vamos a averiguar la tabla la tabla yo ya tengo la medida hecha vamos a cortarla vamos a darle una mano de lija las patas ya tienen su mano de lijada a rodar a rodar y simplemente pues pegarla debajo vamos no va a ser nada del otro mundo pegarla y le voy a poner una puntillita os voy a enseñar el truco que yo he utilizado que yo he utilizado para montar las otras que es con puntillas pero como no tengo maquina de grapa de puntillas sin cabeza lo que hago ahora os lo enseñare venga vamos a cortar la tabla chau es me he 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 se puede cortar con esto o se puede cortar con un serrucho normal corriente, teniendo cuidado con que salga recto. Y ahora le damos un poco de lija a mano o a máquina. Bueno, ya tenemos la tabla cortada, habéis visto que le he dado una mano de lija, le he lijao los laterales y le he repasado la tabla para que se le quitara cualquier tipo de imperfección que tuviera. También le he comido un poquito los cantos. Estéticamente queda más bonito y aparte quita ese canto tan puntiagudo que se les queda. Ahora miramos la tabla y vemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta de ella. Por ejemplo, esta tabla por los dos lados tiene las manchas de los nudos, pero vamos, eso no pasa nada. Lo que sí tiene es que por este lado, no sé si lo veis, tiene un golpe. Por el otro lado está prácticamente bien. Entonces, este lado del golpe va a ser el lado de las patas, va a ser la parte de abajo. Las patas, al ser unas patas chiquitas, pues, mientras más pegadas al borde, mejor van a estar. Va a dar la sensación de una mesa más robusta, más fuerte. Entonces voy a medir un centímetro por cada lado y ahí va a ir la pata, en las cuatro esquinas. Entonces voy a medir un centímetro por cada lado y ahí va a ir la pata, en las cuatro esquinas. Bueno, pues, mi intención es clavarle las patas con puntillas, pero las puntillas que tengo yo son demasiado largas. Así que lo que he hecho es que he cogido y con unos alicates de estos o incluso si tenéis un corte alambre de los bonsai fuertes, de esos grandes, pues podéis cortar la puntilla. Yo he cortado la puntilla con esto, esto es un corta frío. Yo he cortado la puntilla con esto, lo he cortado un pedacito así. Entonces me queda esto, lo justo para que entre la pata y un poquito más, que la sujete. Pero no me fío de darle muchos golpes a la pata, vaya que se raje. Entonces lo que voy a hacer es que con la dremel, con una broca más o menos del mismo grosor que la puntilla, le voy a hacer un agujero a la pata y luego va a pasar la puntilla y va a clavar justamente en la tabla. Así no va a dañar la pata. Ahora después os enseñaré lo del sistema de camuflar los tornillos, las puntillas. De todas formas, además de la puntilla, ya las vamos a encolar. Tengo ya marcado donde va la pata. Primero las encolamos. Muy poquita cola. medina. No. Y ya está. 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 Bueno, pues os explico un poco. El sistema de lo de camuflar las puntillas. Tenemos que tener en cuenta el color de la madera, no ahora, sino una vez pintada. Yo, por ejemplo, yo por ejemplo, estas tablas llevan este color, aunque yo las hice con este tipo de tablas. Por lo tanto, yo, por ejemplo, yo cojo, yo cojo y clavo esta puntilla. Voy a cortar la cámara, voy a cortar la cámara, voy a cortar la cámara para que no vibre con los golpes. Bueno, pues ya tengo la puntilla, ya está. Bueno, pues ya tengo la puntilla metida, metida hasta adentro, que no sobresalga. Lo que pasa es que la puntilla se ve. Entonces, lo que voy a cortar la cámara, voy a cortar la cámara, voy a cortar la cámara, es intentar meterlos más de la cuenta, es decir, yo por ejemplo, cojo ahora un clavo, la punta un poquito remachada, a ver si lo veis. Veis, la punta, mismamente con el martillo la he remachada un poco. Lo coloco justo encima de la cabeza y le doy un golpe fuerte para que la puntilla entre un poco más todavía. Vale, no sé si llegaréis a apreciarlo. Veis, la puntilla entra un poco más, no pasa nada por el otro agujero que se ha movido el clavo. La puntilla ha entrado un poquito más de la cuenta. Entonces, lo que yo os quería enseñar es esto. Esto lo venden en las tiendas de bricolaje. Es, como veis, cera para empastar madera. Y es de diferentes tipos de colores. Por ejemplo, yo tengo este, tengo este y tengo otra blanca. Yo, por ejemplo, en el caso de que estuviera haciendo una mesa, como habéis visto, está pintada en nogal. Entonces, yo debería de usar este. Pero para que veáis el efecto, por ejemplo, ahora mismo voy a usar este que es muy parecido a esta madera. Esto simplemente, cualquier cosa que utilicéis así más, por ejemplo esto, un destornillador plano chiquito, veis, que es de los chiquitos. Simplemente, cogeis un poco, veis, y en el mismo agujero que se quede lo más plano posible. Aquí se nota mucho el contraste porque son dos colores diferentes, pero es para que veáis el efecto. Se queda totalmente tapado. Esto es del otro color. Y si podéis, pues le dais un repaso con la lija, una lija finita. Fijaros. Se queda totalmente liso. No se nota ni siquiera dónde estaba el agujero. Se ve un poquito oscuro porque como le he dado con el otro color también, pues por eso se ha quedado un poquito oscuro. Pero se queda así, con su color terminado, de una vez pintada la mesa, perdonadme, pero se me ha acabado la batería. Os estaba explicando, no sé por dónde me he quedado, que le he echado la masilla y le he dado un poquito, un repaso con la lija. Se le ha quitado el sobrante. Se queda totalmente liso. No se nota ni por asomo dónde estaba el agujero. Se queda un poquito oscuro porque como habéis visto me he equivocado y le he dado con el otro lado del destornillador, entonces ha dado un poco de cera oscura. Pero una vez lijado, tenéis que tener en cuenta una cosa. Que esto no coge tinte. Es decir, cuando barnizáis o cuando le dais tinte a la mesa, el color que dejéis de esto es el que se va a quedar. Por eso digo que si esta mesa fuera, por ejemplo esta tabla fuera en oscuro, tendríais que haberle dado con esta masilla, con esa cera. Simplemente barnizáis encima y si le queréis dar un poquito de barniz, se termina. Y no se nota, prácticamente no se nota dónde está el clavo. Es un sistema muy bueno y esto lo venden en cualquier sitio de bricolaje. Cera para madera. Y se quedan escondidos y se quedan muy bien. Pues bueno, voy a darle barniz, perdón, voy a darle tinte y luego le daré un poquito de barniz. Y luego ya veréis el resultado final. Bueno familia, vamos a darle un poquito de barniz de pintura primero y barniz luego a la mesa. Y vamos a ver cómo se queda. Os voy a poner una poquita música de fondo porque el vecino tiene la música puesta y vaya que YouTube me dé algún problema. Venga amigos. 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 Bueno familia, ya tenemos dado el tinte a la mesa y ya solo queda dejarla sacar y darle un poquito de barniz, para que ahí le de la humedad y demás. Vamos a ver como ha quedado. Bueno pues aquí os enseño, la de la izquierda es una mesa que hice el año pasado, que tiene una formación muy simple, creo recordar que de haberle hecho esos huecos a esta mesa, es de lo que me sobraron los redondeles que le he utilizado para la otra, para las patas. Y esta pues es la grande que hemos hecho, la de la cenefa de madera, se ha quedado bastante bien, se le notan bastante las betas, si hiciera falta se le podía haber dado otra mano de tinte, pero a mi es que me gusta así, se ve la cenefa bastante bien. Pues ahí tenéis, esas son las dos más grandes. Y ahora vamos con las otras, con la mediana y con la chica. Pues estas son las dos más medianas. La chiquita, la que acabamos de hacer, como os he dicho son para árboles así de un tamaño como los comerciales, esto es un hormo comercial, este es de los primeros que yo tuve. Y ahí está la mesa, la mesa queda bastante bien, las patas muy discretas y como son chiquitas, da una sensación de robustez y demás. Y este pues ya lo conocéis, es un Junipero Itrigawa que compré el año pasado, lo he trasplantado este año y ahí está la mesa mediana. Las patas de la mesa, como dije, están cortas a ingletes y nada, pegadas simplemente. Bueno familia, espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado y no olvidéis suscribiros.